Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir con la unidad móvil de hora 20 que está a cargo de Pancho Sanfurgo. Está en Puente Alto con un tema que es bien indeseable para los vecinos del sector. Pancho, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Pato, muy buenas noches. Bueno, tú puedes escuchar lo que está diciendo la gente. No al basural y es precisamente porque se han enterado curiosamente por un reportaje que sale en un medio de comunicación de que van a instalar un basural aquí en Puente Alto y que ya dicen están todos los permisos solicitados. Sin embargo, en la municipalidad no se ha cursado ninguna solicitud y no hay ningún permiso para tal efecto. Estamos con el alcalde de la comuna, Germán Codina, alcalde. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa con esto? ¿Se enteran ustedes de que ya está supuestamente todo aprobado para instalar un basural? Aparentemente en Bajo de Mena. Sin embargo, ¿ustedes no les han solicitado permiso alguno? Bueno, buenas noches. Primero que nada, quiero decir que es inaceptable que una empresa se junte entre cuatro paredes con 21 alcaldes de la región metropolitana y tomen la decisión de instalar en nuestra comuna una planta de basura. Según esa empresa, todos los trámites están realizados y eso no es efectivo. Nosotros averiguamos el medio ambiente, averiguamos obviamente también con nuestros equipos. Ellos no han hecho ninguna presentación todavía, pero ellos en esa asamblea dijeron que tenían todo listo. 100% incluso salió en un reportaje de la tercera. Pero quiero ser súper claro. Lo básico y lo primero que uno tiene que hacer es consultarle a la comuna, a la dueña de casa. Nosotros como Puente Alto tenemos un programa propio de reciclaje. Ellos están diciendo en este minuto que supuestamente es una planta de reciclaje y eso no puede ser efectivo. Porque en Chile y en Santiago la recolección de basura no es una recolección segregada. O sea, los municipios no tienen licitada la recolección de basura de manera segregada entre plásticos, papeles, etc. Y por lo tanto la basura llegaría en masa a un lugar que ellos la van a botar y van a empezar a hacer ahí el ordenamiento de la basura. Y por lo tanto va a ser en la práctica un basural, un vertedero ilegal y nosotros no vamos a permitir eso en Puente Alto. Entonces yo le digo a esos municipios, a esos 21 alcaldes, si ellos creen que la planta es tan buena, ¿por qué no la instalaron en alguna de sus 21 comunas?